Hola, ¿qué tal? En este video vamos a insertar y programar el botón para eliminar registros de la tabla. Además, veremos el código para hacer uso de la herramienta Tooltip y ayudar al usuario con más información respecto de los objetos visibles de nuestro formulario. Para continuar, ya integré un botón para eliminar registros, al cual le puse por nombre B, eliminar, y también le puse texto como ejemplo, donde la imagen la he mandado al centro del lado izquierdo y el texto al centro del lado derecho, y abrí su tamaño de modo que no queden encimados, para que tenga este aspecto. Bueno, vamos a dar doble clic entonces al botón para programarlo. Voy a escribir las instrucciones para ese borrado. Aquí tendríamos las dos instrucciones y también me voy a traer del evento LOAD la línea que se nos cargó al hacer la conexión con el llenado fill con la sentencia SQL de tipo select para que haga un refresh una vez borrado ese registro. Entonces simplemente lo agregamos al final después de que se eliminó. Bueno, esto sería para poderlo borrar, pero la sugerencia sería poder integrar una pregunta para que efectivamente se tome la opción de borrar un registro. Entonces vamos a hacer un MSG Box, en este caso Message Box, con opciones compuestas. Aquí lo voy a programar. Voy a ponerle un texto a la pregunta. Voy a poner un texto muy corto para no llenar tanto del renglón. Ustedes podrán poner algo más largo o más especificado. le vamos a poner el título a la ventana. Además, los botones para la respuesta sí o no. Aquí terminé con una coma. Para continuar la línea acá abajo. voy a poner un icono de pregunta y también le diré que el botón de selección automática o por default será el botón 2, es decir, para la respuesta no tengo mal aquí esta parte aquí debe ser dialog result, ya está ahora haré la pregunta para evaluar lo que recibió esa variable op que declaré acá arriba de opción y preguntaré si su resultado fue verdadero ok ya está aquí completo estas serían las líneas que lleva ese botón bien, este nuevo botón que acabamos de integrar para eliminar registros también debemos programarlo dentro de los procedimientos de bloqueo y desbloqueo que hicimos en videos anteriores en el procedimiento de bloqueo tendríamos que ponerlo en falso y en el de desbloqueo en verdadero como explicamos esto atendiendo a los posibles errores y excepciones que pueden surgir al momento de ingresar un nuevo registro y ese botón pueda estar disponible vamos a hacer una prueba selecciono el registro que quiero eliminar y al pulsar el botón me hará la pregunta si realmente lo quiero hacer como podemos ver está por default la opción no tendría yo que forzosamente pulsar sí para que pueda eliminarse vamos a hacerlo entonces ya queda fuera de la tabla ese registro que acabo de eliminar por último les quiero poner un ejemplo de como ponerle tooltips o tips para el usuario a los algunos de los objetos en este caso voy a poner yo solamente algunos voy a declarar un procedimiento que se llame tips voy a declarar un tipo variable o un objeto tipo tooltip ese objeto tps le voy a decir que esté siempre activo con esta instrucción y una vez que lo declaré ahora solamente me hará falta ponerle ese tip a cada objeto que yo decida poner ese mensaje en este caso le pondré al botón guardar voy a copiarla para más rápido también se la pondré al botón nuevo y aquí en esta lista podrán ustedes ir poniendo el tip que quieran que aparezca sobre cada objeto que pongan en esta parte yo he puesto estos dos botones vamos a a mandarlo llamar entonces una vez creado este procedimiento de tips lo mandamos llamar en el evento load para que desde que se abra nuestro formulario también queden queden esos tips disponibles vamos a probar entonces yo le puse un tooltip aquí al posar el mouse por encima me dirá que este botón es para guardar el registro al otro que le puse es a este que dice nuevo registro bueno estos serían los dos ejemplos para este video hasta el próximo vamos a probar